¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los doctores que no se le entienden ni por honga. ¿Alguien me da una receta de mí cuando estoy resfriado o me pasa algo? Te juro que no le entiendo ni por hongas. Creo que lo escribió un alien. Y pues aquí hay un ejemplo de que cuando yo estoy enferma. Hola, doctor. Quiero que me recomiende qué receta es la que yo tengo porque literalmente tengo una todo de miércoles que no me deja sin paz. Sí, sí, claro. Ahorita le paso la receta. Me la acabo de sacar de las nalgas. ¿Cómo era esto? Dos por uno es una. Y mire, ya le tengo su receta aquí. Agárralo. Ya, cállese de una vez. Ya le entendí. A ver, ¿qué es esto? No se entienden nada. No sé si me dio unas pastillas o una bomba nuclear. Después de que traganme su memoria. ¡Estoy con Tim Chetos! ¿Qué? ¿El cielo? ¿El Tim Chetos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?